¡Público allá arriba! ¡Están! ¡Están vivos allá arriba! ¡Que no ven tu mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Esa es! Y mi gente favorita aquí es la cancha. Y ahora galería con la cancha. ¡Arriba! ¡Tiempo listo! ¡Sony listo! ¡Utópico! ¡Suéltala! ¡Soy el ejemplo cuando le meto! ¡Manos arriba de Chile! ¡Manos arriba de Chile! ¡Manos arriba de Chile! ¡Díselo! ¡Díselo! Quiero enseñar lo que es un doble tempo. Soy el ejemplo cuando le meto. Nadie más lo puede hacer con la rima como el gordo. Parezco Magneto. Rapeo con todo el estilo de Charcy. Ganarte es muy fácil. Chuparle a los jueces pa' poder ganarme. Pero yo creo que ni así. ¡Cajo el tira los besos me pierdo rápidamente! Yo vengo lo por el foro. Tú tienes el estilo de Charcy. Pero el estilo de Charcy que yo tengo lo de mejoro. En esta mierda tú no vales un carajo. El día que aceptaste el freestyle como un trabajo. El freestyle es mi trabajo porque yo así lo tomo. Soy una persona que labura todo el tiempo por el micrófono. Y le agradezco a todos ustedes los que me siguen por las redes. Y a todas las personas que creen que el verdadero freestyle ganar sí puede. Bueno es lo que tú dices, pero sabes lo que te ata. Es la falta de humildad que tiene Sony lo que te mata. Tú solo eres campeón, campeón de la papada. El pibe se cree todo, pero no ha ganado nada. Yo no he ganado nada, pero sí el respeto de toda la gente. Las manos arriba que llegó el mejor flow, el más eficiente. A vos no te molesta que yo lo tome como un trabajo. Vos también trabajas de esto, solo que tu precio es más bajo. Yo tengo el precio más bajo, pero así sigo que a mi pago. Porque no hace falta el dinero, la rima que yo te empajo. Y ya tú sabes, traigo lo que te necesita. Encajo el doble tempo y me baila hasta la gordita. Me baila hasta la gordita, es lo que él necesita. Porque cuando rapea, rapea tan mal que ni siquiera el público agita. El Sony beat lo resucita, a todo el de tu mariquita. Las manos arriba volvió el gordo champion, lo que el chifán necesita. Oye, y esto que no era lo tuyo, pero yo traigo la receta. Todas las rimas que tú tiras encima de la pista, yo la escucho y me suena aquí completa. En esta mierda te vuelve a casa y escríbele una libreta. Fuera bueno si tuviera de talento lo que tiene de teta. Lo que yo tengo de teta, lo que yo tengo de panza. Lo tengo de fe, lo tengo de confianza, lo tengo de esperanza. A mí no me interesa, mi estilo se alcanza. Porque al fin y al cabo mis huevos son los que pesan en la balanza. Uy, vamos a darle ahí. Sigue Sony, terminó Sony, sigue él. Tiempo, ready. Tiempo, ready. Utópico, listo. Suelta el beat. Oh, 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 oh. Tres, dos. Y eso que me da caja esta puta de mierda Porque toda la gente cuando canto lo recuerda Es el público chileno que te observa No va a ganarme ni con sus rimas de reserva No siempre tira eso pero nunca resalta Mano arriba Chile buscando que lo falta Eduardo si quieres aprovecha y canta Que después que te degolle va a salir servible tu garganta Que habla de mi garganta Cada palabra que suena el son y vive santa Cada vez que yo rapio le encanta Estos nenes cuando canta Sony Viter se me espantan Sony Viter se respanta porque es muy malo Te hace falta flow si quieres ching de regalo No puedes contra Sony ni en la calle con Gonzalo Si quieres también en la DEM yo te cago a palo Me quiere cagar a palos? Les explico me quiere cagar el palo Que es una cosa muy distinta Yo rapeo lo que quiero y lo que el corazón me dicta Esa mierda es de lo que tu hablas Estamos en Chile, mira tus palabras Que los argentinos asuman sus roles Eso es lo que pasa cuando te juntas con los españoles Yo no me junto con los españoles Yo rapeo porque el rap cumple sus roles Vos quisieras juntarte Solamente que en la rejuntada lo ignoran en todas partes No, no me ignoran, yo no lo hago por ello Yo encima de la pista me autoquerello En esto voy a escupir fuego y braza Y los tiros que yo te doy se llenan de grasa Vas a ver lo que es el flow con empeño Cuando Sony beat rapea lo hace con diseño Pobrecito del puertorriqueño Quiero igualar mi flow pero negro ni en tus sueños No, ni en tus sueños Aquí lo reitero cuantas clases de flow Yo lo recupero Él viene a cantar porque está cagado entero Ya tenemos a quien le haga coro a los reggaetoneros Mano arriba porque yo parto lo instrumental Cada vez que son de este flow saben que es genial Hey hermano, yo rapeo porque es mi flow natal Y encima no me sale mal No te sale mal, te lo mamas tú mismo Fuerte el perdado, level en el ritmo A este cabrón encima de la pista lo engancho Que traigan la vara, que crucifico al chancho Tiempo, 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 tiempo Cortá la bocha Ok A mi derecha Sony Darcy a mi izquierda Público me ayuda, ¿quién gana? Está Sony ahí, ¿lo viste? Sony chico Hermano Hermano El Sony chico Ja, 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 ja Jajajajaja que hijo de puta La fusión de Sony y yo niña Ok, ok, ok Jajajajaja Público me ayuda En 3, 2, 1... Pasa el Gonzalo, Sony. Muchas gracias, Jarchi, hermano. Jarchi, muchas gracias.